Con tu amor que te di Con tu amor que te di Con tu amor que me diste Con tu amor que te di Con tu amor que me diste Y yo viví engulteado Y muy desesperado Y yo viví engulteado Y muy desesperado Tanto amor Y más nunca regresaste Tanto amor Que con otro me engañaste Tanto amor Sin por base te lo arraste Tanto amor Y más nunca regresaste Siga bailando Bien elegante Con tu orquesta Los radiantes Con tu amor que te vas Tanto amor que lo quise Tanto amor que te vas Tanto amor que lo quise No pude retenerte Y menos obligarte Y así con tus caprichos Mi vida marchitaste Tanto amor Tanto amor En vuestra me engañaste Tanto amor Traicionera me dejaste Tanto amor Sin por gozo te lo arraste Tanto amor Y más nunca regresaste Y más nunca regresaste Tanto amor Tanto amor Y más nunca regresaste Tanto amor Y más nunca regresaste Tanto amor 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 Gracias.